Creo morir Pero pareces tú Siento que no puedo Pero pareces tú Me caigo sin fuerzas Y vuelves a estar tú Me miras no más Sonríes y me amas Es que cuando apareces Ya todo queda atrás El dolor, la agonía Todo queda atrás Eres tanta persona Que todo me enamora Eres tan buena amiga Que siempre estás conmigo Y es que cuando me caigo Me vienes a levantar No hay reproches No hay nada No hay reproches Tu amor viene sana Me siento tan contento Que ya no puedo Quiero estar contigo Jesús Jesús Mi buen amigo Mi buen amigo Me quedo sin paz Pero apareces tú Pero apareces tú Me siento tú Me siento perdido Todo queda Todo queda atrás Todo queda atrás Eres tanta persona Que todo queda Que todo queda Que todo me enamora Que todo me enamora Eres tan buen amigo Que siempre estás conmigo Es que cuando me caigo Me vienes a levantar No hay reproches No hay reproches No hay nada Tu amor viene sana Me siento tan contento Que ya no quiero ir Quiero estar contigo Jesús Jesús Mi buen amigo Jesús Mi buen amigo Gracias por ver el video